El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confió en que Francia esté en el lugar correcto de la historia y siga apoyando a Kiev, gane quien gane las elecciones parlamentarias, cuya primera vuelta se celebrará este domingo con la extrema derecha como favorito. Las elecciones son una decisión de uno u otro país. No podemos presionarlo si no queremos hacerlo. Se trata de libertad y de los valores por los que estamos luchando. Por eso, espero que muchos países estarán del lado correcto de la historia, de nuestro lado, dijo Zelensky en declaraciones a la prensa desde Bruselas cuando se le preguntó acerca de los comicios franceses.